Y pega la Sarmiento a esa pelota, viene el centro de Sarmiento, se cierra, la peinaron, queda allí, Bianchi que la busca, ah, saca el Chavo de Sábaco. Y ahora va la contra Pavone, la metió para la Gata Fernández, se viene la Gata, a ver, cuatro que atacan, tres defienden, viene la Gata Fernández, la metió larga ahora. Atención es que se viene Pavone por adentro, puede ser para Pavone, está Pavone, gol, 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 Pavone, gol. Gol de Estudiantes de la Plata, la contra fue letal, quien factura el que recién había ingresado. Mariano Pavone pone ahora el cuarto, Estudiantes de la Plata, cuatro, Newbels, uno, Pavone marcó. Si Estudiantes se animaba así a más goles, Newbels jugado y sin fichas, el retroceso no es armónico, el ataque es masivo hasta Diarte. Llega como puntero derecho, era de la Gata o era de Pavone, fue de Pavone, derechazo cruzado. Si Estudiantes se animaba, llegaban más goles contra un Newbels absoluto.